Fundada en 1967 en Corea, Hyundai comienza a exportar en menos de 10 años. El primer lote de automóviles exportado siguió en 1976 a Ecuador, en Sudamérica. Y desde entonces, nunca paró. Además de la casa matriz en Corea, cuenta con fábricas en diferentes países y ya se han conquistado más de 200 mercados. De esta forma, se mantiene firme en la expansión de sus operaciones y se enfoca en los mercados de Centroamérica y Sudamérica.